Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Existen en internet muchas tomas de supuestos extraterrestres, vídeos que son realmente infames de avistamientos por ahí, ¿no? Pero bueno, en este vídeo programa vamos a estudiar una fotografía tomada en un lugar único del planeta que desde luego me ha llamado mucho la atención porque corresponde a las mismas características de supuestos avistamientos reptilianos de seres del tipo reptil o reptiloide realizados en diferentes puntos del planeta en los últimos años. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al año 1991. Aquí tenemos a un hombre llamado Hocan que observa la entrada de una inmensa gruta en la región de la provincia de Kuanbin en un sistema de grutas llamado Fonna Kebang. Bueno, este señor Hocan descubre esto, no puede bajar porque hay una pendiente de más de 80 metros que hay que bajar en rappel y resulta que cuando llegan allí los primeros exploradores descubren un auténtico coloso, ¿no? De hecho es la cueva más grande del mundo. Tiene 9 kilómetros de largo, podría caber un rascacielos de 40 plantas en su interior, tiene pues algunas partes con más de 200 metros de ancho y 150 metros de altura y de hecho es un auténtico ecosistema aparte de la naturaleza. De hecho los exploradores lo llegan a llamar el jardín del Edén. Bueno, existen campos de algas, cubriendo una gran parte del interior de la cueva y plantas nunca vistas, ¿no? Nunca descubiertas excepto en ese punto del planeta Tierra. Bueno, pues aquí tenemos este sistema con cientos de galerías, con salas y simas ocultas, en donde el señor Hocan supuestamente, y según una información del canal de YouTube, Mission Creep 7, realiza una toma en el año 1992, en donde aparece en el lado derecho de la fotografía un ser de este tipo, ¿no? Realmente este señor Hocan había descubierto lo que es, pues, un ser del tipo demoníaco, prácticamente decía él, ¿no? Con un cuerpo aparentemente humano, pero con una piel rodeada de escamas. Se parecía más al aspecto de un dragón o prácticamente de un lagarto, ¿no? Bueno, si ampliamos la fotografía podemos observar una serie de detalles muy interesantes, ¿no? Podría ser una pareidolia, ¿no? Pero es que esta forma humanoide presenta rasgos muy definidos, de una frente bastante amplia, de unos ojos perfectamente marcados, con un hueso ocipital también muy pronunciado, con lo que sería un mentón, también unas señales para los labios, incluso una boca, con dientes, ¿no? Con una expresión bastante siniestra, ¿no? Una frente ancha, lo que podría ser un torso delgado, un cuello bastante fuerte, detalles como decíamos para los labios y para la nariz, y, bueno, pues evidentemente, bueno, pues una imagen realmente perturbadora, ¿no? Bueno, sea pareidolia o no, porque tenemos que tener en cuenta que la fotografía está muy pixelada y, bueno, pues tiene la calidad que había en el año 1992, en una, además es una toma que realmente tiene muchísima oscuridad en el entorno y no se puede apreciar perfectamente, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención porque resulta que un investigador llamado Lon Streichel el día 7 de febrero del año 2015 publica un testimonio, una historia, de un militar del ejército de los Estados Unidos que estuvo destinado en Vietnam, durante la guerra de Vietnam, y que en 1970 habría sido destinado justo a esta zona de Shondong. Bueno, este militar habría acreditado lo que era su carrera militar a este investigador, era cabo del ejército, habría tenido una distinguida carrera militar y con una reputación bastante admirable, ¿no? Bueno, pues resulta que cuenta en su testimonio que, siendo segundo al mando de su pelotón de soldados, tuvieron que montar un campamento en una zona selvática cerca de estas colinas de Shondong, ¿no? Y es que resulta que en una noche se les ordenó patrullar un valle al oeste del campamento y entonces allí fueron con su sargento y no mucho tiempo después de comenzar a patrullar comenzaron a observar una actividad como movimientos en la selva, era totalmente de noche, no se podía ver bien, aunque había luna llena, que hizo que aquellos militares se fueran al suelo, ¿no? Es decir, el sargento cogió todo el mundo al suelo y se tuvieron que ir al terreno, ¿no? Y esperar acontecimientos. Lo mismo era el enemigo y tenían que estar preparados para dispararles, ¿no? Bueno, tras esperar bastante tiempo no pudieron detectar a nadie, pero les daba la impresión de que estaban siendo observados, ¿no? Bueno, siguieron caminando lentamente por el baño hasta que encontraron una pared escarpada en una colina y resulta que se encontraron que su camino tenía un apilamiento de cantos rodados y de rocas, como si alguien hubiese tapado el camino para que no pudiesen seguir avanzando. Encontraron a su derecha una abertura en este lado de la colina que tenía como unos 3 metros de largo, de alto, ¿no? Y un metro de ancho. Era una cueva, una entrada de una cueva que era bastante grande y resulta que cuando llegaron allí, tanto el cabo como los demás miembros del equipo se dieron cuenta de algo muy raro porque es que aquella cueva parecía realizada de forma artificial. Las paredes eran muy lisas, ¿no? Y esto les perturbó un poco porque pensaron que, bueno, ya habían visto este tipo de construcciones subterráneas pero nunca habían visto algo así en una piedra de granito, ¿no? En lo que viene siendo pues una montaña, ¿no? Entonces, bueno, pues el sargento empezó a pensar que aquello podría ser un depósito de suministros del enemigo y entonces empezaron a evaluar la forma de, bueno, pues de meterse para adentro y, bueno, quizá explorar a ver si había algún norviendamita por allí, ¿no? Entonces, en ese momento, el cabo empezó a observar que el comportamiento de sus compañeros empezaba a ser anormal. Resulta que sus compañeros empezaron a meterse dentro de la cueva y resulta que empezaron a salir tosiendo y se impregnó el ambiente de un olor nauseabundo, como a huevos podridos, ¿no? Salían los soldados mareados y el cabo es que lo veía y él también empezó a sentirse fatal y tuvo que prácticamente retirarse, ¿no? Pero antes de retirarse intentó ver a ver qué es lo que había por allí, ¿no? Con su linterna empezó a enfocar y empezó a ver como la formación de una neblina en lo que sería, pues el fondo de la cueva llegando a lo que era su posición. Pero es que allí olía tan mal que no podían estar allí y tuvieron que marcharse a una posición de combate a unos 50 metros de la entrada de la cueva porque ellos pensaron que, bueno, pues realmente podría ser un arma química de los norviendamitas y que, bueno, pues que quizá era peligroso estar allí, ¿no? Entonces se ponen a 50 metros y esperan, ¿no? Y cuando están esperando allí resulta que se dan cuenta de que la selva está totalmente en silencio, totalmente callada, ¿no? Había como sonidos retumbantes procedentes de la distancia, pero como si fuera un eco, como si, y esto lo hemos visto más veces, como si estuviesen en una campana de irrealidad, en un entorno controlado, ¿no? Para ellos esa sensación era espeluznante, estaban muy asustados. El cabo observaba, por ejemplo, al sargento que hablaba solo y no le entendía lo que hablaba y observaba a sus compañeros que estaban, pues como, con los ojos totalmente abiertos, sin pestañear y observando qué es lo que estaba pasando en la entrada de esa misteriosa cueva, ¿no? Y entonces justo antes de las 5 de la mañana, cuando estaban empezando ya a clarear las primeras luces del día, vieron algo, algo que salía de la cueva. Parecía una persona, pero claro, cuando llegó justo a la comisura de la entrada se dieron cuenta de que llegaba justo hasta arriba del todo, es decir, tenía que medir 3 metros de alto, ¿no? Y de hecho se dieron cuenta de que era como un ser que tenía unas facciones como de color verde su piel, ¿no? Y de hecho tenía unos ojos muy brillantes y estaba mirando directamente a su posición. Después de ese ser salió otro, que también se quedó mirando en posición desafiante hacia su posición, ¿no? Y bueno, la única manera que tenía este cabo de describir aquello con terror y con pavor era como si fuesen lagartos a dos patas, con una piel escamosa y brillante, muy oscura, muy similar a lo que vemos en el caso de la foto de Jocán en 1992. Caras como de serpiente, con ojos muy grandes, igual que en la fotografía. Con brazos y con piernas como los de un ser humano, pero con la piel escamosa. No se da cuenta de si tiene algún tipo de apéndice en forma de cola, pero sí observa que tienen una especie de túnicas de color verde oscuro y también una especie de capucha de color marrón que está cubriendo parte de su cráneo, ¿no? Tampoco se fija en si tiene algo en los pies, pero, bueno, están allí expectantes todos mirando y como que hay un momento en el que todos se ponen a disparar, empiezan a disparar sus fusiles como locos, ¿no? Nadie había dado la orden, pero tienen tanto miedo de que les está mirando aquello que se ponen a disparar como locos, se forman una homareda por todos los disparos increíbles y entonces el cabo empieza a decir que alto el fuego, ¿no? Y, bueno, resulta que cuando dejan todos de disparar, se dan cuenta de que no hay nada allí, absolutamente nada, y ahí es donde tienen miedo porque empiezan a pensar que a lo mejor esos seres les están empezando a rodear, ¿no? Y entonces están allí durante bastante tiempo observando totalmente acojonados, se puede decir, ¿no? Con un miedo increíble, ¿no? Observando a ver si eso que habían visto imposible, ¿no? Les estaba rodeando, ¿no? Empiezan a hacer diferentes exploraciones por la zona y se dan cuenta de que no hay absolutamente nada, ¿no? Y entonces empiezan a pensar que quizá se habían escapado hacia el interior de la cueva y entonces el sargento expone que lo más lógico sería cerrar la entrada de la cueva con explosivos, cosa que hacen, ¿no? Y entonces el cabo, al final de su testimonio, comenta un detalle increíble, que es que parecía que en el viaje de vuelta todos estaban viviendo como una especie de sueño, como si tuviesen la realidad alterada, ¿no? Ninguno de ellos habló con nadie en todo el camino de vuelta, ¿no? Y tenían, pues, esa percepción alterada que vemos en tantos casos de encuentros del tercer tipo, ¿no? Bueno, según decía este cabo, los altos mandos nunca fueron informados, ¿no? Y si lo hicieron, jamás llegó a trascender y jamás llegaron a llamarles para explicar su misterioso incidente, ¿no? Bueno, la descripción, como decíamos, es similar a esta fotografía del señor Hocan en la cueva de Sondung, realizada en 1992. Grandes ojos, piel escamada, como si fuese un lagarto con dos patas, más similar a lo que viene siendo, pues, prácticamente un ser humano con unos brazos y unas facciones un poco humanas, ¿no? Pero con una piel escamosa, brillante y muy oscura, que es lo que exactamente aparece en esa fotografía de 1992, ¿no? Es un incidente que puede cumplir perfectamente con las condiciones de los encuentros del tercer tipo, pero en este caso no tenemos ningún ovni, nada de nada, ¿no? Y, bueno, pues a mí me queda la sensación de que quizá es un caso en el que ellos estuvieran controlados desde un primer momento, ¿no? Esa presencia que parecía que se estaban mirando, ese movimiento en las zarzas, ¿no? Estamos hablando del mismo complejo de cuevas que aparece en la fotografía de Sondung de 1992. ¿Se encuentran con ese momento bizarro de acumulación de piedras en el camino? Quizá alguien lo sabía, quizá era una trampa, quizá era un entorno controlado, ¿no? En este tipo de encuentros la verdad es que ocurren cosas que son surrealistas, evidentemente, ¿no? Ese olor a huevos podridos tan similar, ese olor sulfuroso, ¿no? Tan similar a las descripciones del diablo en el medievo, ¿no? Y que tantas veces hemos visto en los encuentros con humanoides y con ovnis, ¿no? Esa huida de allí, esos militares vomitando, y luego esperando espectantes, estos seres que aparecen con esas túnicas en la entrada, con esa gran altura de tres metros. Es que las descripciones son idénticas y lo vamos a ver además en diferentes programas que vamos a hacer en esta semana, la semana reptiliana, podríamos decir, ¿no? Que nos vamos a marcar en este canal. Y bueno, pues muy interesante el hecho de que realmente estamos hablando de que ellos abren fuego con un instinto de supervivencia espectacular, ¿no? Como si estuviesen viendo una imagen imposible y arrebatadoramente, pues, terrorífica, ¿no? Y bueno, pues ese viaje de vuelta como un sueño a mí me hace pensar que quizá realmente esa gente estuvo ante algo desconocido, quizá ante ese fenómeno que parece ocultarse bajo diferentes formas, pero que sin ninguna duda llega a impregnar la psicología de los individuos y de los protagonistas de los sucesos posteriormente, pues, como con esa visión alterada, ¿no? Y bueno, pues, nadie hablaba absolutamente nada, cosa que también lo he visto en más casos, ¿no? Y bueno, pues, creo que sea la foto de un reptiliano o no, realmente estamos ante un incidente en la misma zona con un cuerpo muy similar, ¿no? Que evidentemente existen fraudes en Internet, pero me interesa muchísimo porque son casos que están separados ni más ni menos que 22 años entre ellos, ¿no? Y que me parece que cumplen exactamente las mismas características, el uno con el otro, y además son complementarios con otros vídeos y con otros incidentes que vamos a presentar en este mismo canal esta misma semana en donde aparecen estos protagonistas reptilianos, pues, muchas veces asociados con temas de logias masónicas, con Illuminatis... La verdad es que yo no he desarrollado mucho este tipo de teorías y me quedo más en el tema de los avistamientos porque me parece que tienen una grandísima fuerza y porque realmente forman parte de ese puzzle de los humanoides que quizá jamás lleguemos a resolver, pero que realmente es fascinante en sus formas, en este caso, una forma de un reptiliano de 3 metros totalmente impresionante. Así que nada, os espero en el siguiente vídeo que también irá sobre unos amigos reptilianos en una instalación subterránea que desde luego es una historia totalmente increíble. Nada más, os espero en los comentarios y, bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y como digo siempre, muchas gracias y salud y suerte. Adiós. 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 Gracias por ver el video.